El escritor y teólogo francés François Fénelon dijo La ambición está más descontenta de lo que no tiene que satisfecha de lo que tiene Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado La ambición no tiene fondo en otras palabras mis amigos En algunos casos Vamos a ver cómo se refleja en el caso de hoy A ver señor director que pasen los litigantes En la vida hay personas que no nos dejan de sorprender Y hay otras personas que no dejan de decepcionarnos Hay tres cosas destructivas en la vida La ira, la ambición y la venganza Buenas tardes, bienvenidos Buenas tardes doctora Leo y Kenia Sí, es correcto Bueno, ustedes son los demandantes y están demandando a Rosa Me explican por favor quién es ella, por qué la demandan Y qué piden para resolver el caso Y ante todo, ¿qué relación hay entre ustedes? Somos hermanos ¿Ustedes son hermanos? Sí, somos hermanos Perfecto, pues vamos a ver Bueno doctora, buenas tardes Nosotros venimos a demandar a Rosa Ya que está en nuestro departamento Un departamento que nuestro padre nos dejó Nuestro padre falleció Y Rosa actualmente está viviendo ahí Entonces nosotros venimos con usted Para que usted nos ayude a desalojar a Rosa Yo no me puedo ir de mi hogar doctora Mira ahora Espérate un momentito Déjame tratar de entender algo Ok Entonces esto es una demanda de desalojo Así es Pero ¿quién es ella? ¿Qué relación tienen ustedes con ella? Rosa es la amante Era la amante de nuestro padre Nuestro padre falleció hace tres meses No está más con nosotros Ella está viviendo en nuestro departamento Un departamento que nuestro padre nos dejó a nosotros Pero ella no quiere dejar este departamento Se lo hemos pedido de muchas formas De amablemente, cordialmente Pero ella no ha accedido Y es por eso que vinimos con usted doctora Ok ¿Ustedes tienen el título del departamento? Sí, aquí está el título Pásamelo por favor Aquí está el título del departamento Está nuestro nombre Y está pagado por 400 mil dólares Ahí está La prueba de que es de nosotros El departamento Ok Bueno, pues sí Ok Ustedes son los dueños del departamento Así es doctora Una cuestión muy importante aquí doctora Es de que Rosa Ha estado viviendo bastante tiempo ahí Hace tres meses que fallece nuestro padre Nosotros le pedimos de la manera más atenta Que ella desocupara este departamento Ella nos separó de nuestro padre Y aún así nosotros tuvimos piedad por ella Porque ella no se quedara en la calle No se quedara en la calle Simplemente No lo hace No se sale del departamento doctora Ok, ok Ok Kenia ¿Cómo comenzó la relación? Pues nuestros padres De tu padre con esta señora Sí, nuestros padres tenían 18 años de casados Era una familia totalmente feliz No había ningún problema Pero después se mete esta persona a la relación total Que hace la separación de nuestros padres Mi madre cae absolutamente en depresión Devastada quedó Bajó hasta 20 kilos De la depresión en la que cayó Y pues realmente Pero ustedes eran dueños de este departamento hace rato Hace 10 años Nuestro padre firma este documento Así es Y nos lo deja a nosotros A mi hermana Kenia y a mí Entonces cuando nuestro padre se separa de nuestra madre Hace 8 años Se va a vivir con esta mujer Esta mujer simplemente nos alejó completamente de nuestro padre Fue la que lo cuidé siempre Nos alejó completamente de nuestro padre Hablábamos Tratábamos de buscar Tratábamos de estar con él Nunca, nunca Y nunca podíamos estar con ella O sea que ustedes no tenían una relación cercana Nos alejamos completamente Con el padre De hecho fue la culpa de ella Porque llegamos a acudir a la casa A tocar la puerta Y realmente ella nunca, nunca acudió Nunca abrió la puerta y nos presentó con nuestro padre No pudimos hablar con él Nunca Entonces, ¿y cómo la trataban ustedes a ella? Tenemos que aceptar, doctora Que al principio pues nos portamos mal con ella Pero desgraciadamente Desgraciadamente no pudimos estar cerca de nuestro padre Porque ella simplemente nos alejó Rompió nuestra familia Esto es mentira, doctora Nos rompió nuestra familia Nuestra familia Era lo más importante Y ella lo destruyó todo Pues es que Ella es lo que quiere lo material nada más Realmente, doctora Ok, dígame algo ¿Qué le han ofrecido para que se vaya? Doctora Le ofrecimos 15 mil dólares Para que ella se ha llegado al departamento De hecho le he hecho citas en cafés En varios lugares Y no asista a las citas Ella realmente no quiere llegar a ningún acuerdo A esta situación Y ya estamos cansados Le dimos un mes Para que ella se pudiera quedar ahí Mientras encontraba algún lugar en donde quedarse Llegó a decir Que ni muerta la sacaban de ese departamento Porque era suyo Realmente eso es justo Estás enferma Estás enferma Es lo que pasa Ok, perfecto Bueno, Rosa ¿Cómo responde? Buenas tardes ¿Cómo respondes? Yo le voy a explicar la razón Por la que a mí me parece Una injusticia Que yo tenga que abandonar mi hogar Donde viví ocho años con Germán Y fuimos muy felices Y nos amamos mucho Estas personas que usted ve aquí Que vienen como unos santos Son en realidad unos perfectos demonios ¡Te ayudamos! Germán y yo vivimos ¿Cómo la verdad es que? Hace ocho años En ese apartamento Es cierto que está a nombre de ellos El primer año Germán se portó conmigo súper bien Él traía todo a la casa Existía muchas comodidades Pero al año de estar viviendo juntos Germán es enferma De tensión alta De una manera tan delicada Que hasta un estrés Le podía causar un infarto En cualquier momento Ok O sea que él padecía de hipertensión Tenía la presión arterial alta Ok, aguanta ahí Déjame hacer un corto receso Perfecto Y retomamos con tu respuesta Gracias, doctora No se vayan Regresamos enseguida Quisiera que usted me diera el... Hacer albacea Para poderle dejar yo ese departamento Porque así se me hace injusto Por favor Estás enferma Leo y Kenia son hermanos Demandan a Rosa Quien fue La amante de su padre Y exigen que esta desaloje Un departamento Que su padre Les cedió en vida Así es Ellos recibieron este departamento Que está aquí en la ciudad de Miami Hace 10 años De su padre Su padre Que había estado casado 18 años con la madre Y que de alguna manera Se enamora de esta mujer Deja a la madre Y se va a vivir con ella A este departamento Ahí vivieron Por 8 años Hasta que el señor este fallece Y entonces Ella se queda viviendo En el departamento Ellos tienen un título Que me han presentado a mí Quieren que ella desaloje Y ella me está explicando Que ella considera Que este es su hogar Así es doctora Ya me dijiste Que el primer año Todo perfecto Él proveía de todo Y el segundo año Se le desata una hipertensión Que le podía causar un infarto Por cualquier tontería Por cualquier cosa doctora Ok ¿Qué pasó? A partir de ahí Yo me dediqué a cuidarlo Él estuvo internado En varias ocasiones Nunca nos avisaste Que estuvo internado Y yo estuve pendiente de él Yo era quien lo cuidaba Y además Era la que me encargaba De todos los gastos De la casa Impuestos Luz Agua Todo doctora Pero lo que ellos No le dicen Es que en el momento Del divorcio Ellos hicieron todo lo posible Para quitarle todo a él Y él Como se sentía mal Porque había abandonado Su hogar Decidió dejarle todo Le dejó terreno Le dejó la casa Le dejó todos sus ahorros Todas las propiedades Que tenía doctora Pues nuestro padre Hace dos años Él se empezó a sentir Tan mal Pero tan mal Que les pidió Que por favor Lo ayudaran Y que le devolvieran Este apartamento Que se lo devolvieran Que se lo devolvieran Que firmaran Un documento Donde lo ponían A nombre de Germán De nuevo Porque él quería Que nosotros viviéramos Tranquilos En paz Y nunca lo pudimos lograr Doctora ¿Por qué? Porque ellos simplemente Donde usted los ve aquí Solamente lo engañaron Lo traicionaron Le decían Sí papá En dos semanas Vamos a firmar Eso es mentira Eso es mentira Rosa Sí papá En tres meses Vamos a firmar Ahorita estamos ocupados No podemos Y nunca llegaban Doctora ¿Cómo nunca? ¿Tú tiene algún documento Que él le pedía? Doctora Escúcheme A ver Luego en esa espera En ese engaño Aparece Doctora Aquí tengo Una orden de desalojo De parte de los abogados De ellos Se lo voy a acercar Doctora Nos pedía que desalojaramos Aquí también hay una foto De Germán Para que lo conozca Al padre también Le estaban pidiendo Desalojo Que el padre descanse Oh Doctora Doctora Cuando Germán Recibió Esta orden Él se desplomó Doctora Él no lo podía creer Lo destrozaron Se sintió Tancionado Terrible Tanto así Que él no pudo Volver a levantarse Doctora Cayó en una depresión Terrible Por tu culpa Por tu culpa Se hace la víctima Doctora De todo lo que está pasando Era un hombre joven Era un hombre joven Doctora Tenía 58 años ¿Qué le pasó? Ella lo mató Doctora Un día después De llegar Del trabajo Entro al apartamento Lo llamo Él no me atiende Subo al segundo piso Y cuando abro la habitación Me encuentro a Germán En el suelo Se había dado un tiro En la cabeza Doctora Al lado de él Había una nota Pidiéndome disculpas Porque él no había Podido darme la vida Que él me prometió Porque él pensaba Que yo lo que quería Era lujos Comodidad Y yo lo único Que quería Era vivir con él Porque yo de verdad Lo amé Doctora Desde el principio No mientas Rosa No mientas Entonces Realmente quería los bienes Por eso Imagínese Yo me Porque no mató A la policía Era lo que quería Terrible Doctora Terrible No lo puedo superar Y yo tampoco lo supero todavía Porque él era mi amor Se fue el amor de mi vida No te vas la víctima Rosa Entonces Ellos me piden Que yo desaloje El apartamento Pero ese es mi hogar Ahí fue donde yo Fui feliz con él Ahí tengo tantos recuerdos Tan bonitos Yo lo cuidé Él les suplicaba Que quería hablar con ellos Por favor Doctora Antes de pedirle Que me volvieran En el apartamento Desde siempre Él les rogaba Que querían tener contacto Con ellos Porque eran sus hijos Tú no le dejaste Con nosotros Tú no le dejaste Con nosotros Jamás Ellos no querían Eso es mentira Que fue Me tocó la puerta Eso es mentira Doctora Nosotros lo buscábamos ¿Ustedes tienen testigos? No Solamente Dios Y la justicia Ok Por favor Pasemos al testigo De la demandada Entonces Él se sentía Traicionado Por sus hijos Claro Doctora Lo engañaron Le dijeron Que sí Le iban a devolver Al apartamento Y la respuesta Fue esa orden De desalojo ¿Tú qué haces aquí? ¿Quién te invitó? ¿Cómo se llama usted señora? Mire mi nombre es Olga Y soy la madre De estos dos jóvenes De Leo Y Kenya Usted era la esposa De Germán Fui la esposa La primera esposa De Germán Ok Me duele ver realmente En lo que se han convertido Son unos chicos muy ambiciosos Tú estás enferma ¿Ve? ¿Los escucha? La herencia se repartió Se lo gastaron Ellos vienen Quieren todavía más A mí no me cuidan No me ven Sí Pasé depresión Me puse mal Pero eso ya lo superé Yo ya Reaccioné que si él Tomó la decisión De quedarse con ella Es porque la quería Y debo superar esto Fue doloroso Pero es más doloroso Escuchar lo que estoy Escuchando de ellos Son unos groseros Realmente Doctora ¿Hay más testigos? Sí Tengo otro testigo ¿Qué quiere usted señora? Dígame ¿Qué cree que fuera correcto? Que usted me diera Ser albacea Para poderle dejar Yo ese departamento Porque así se me hace injusto Por favor Estás enferma Él no dejó un testamento Su esposo no dejó testamento Claro que no Es nuestro Pero yo quisiera Ser albacea Para poderle dejar A ella Realmente Ella estuvo con él Cuando realmente lo necesitó Y si él decidió Quedarse con ella Es porque realmente lo quería Así es Perfecto Ok Pasemos al próximo testigo Otra ardida Una arpía Qué raro Porque aquí Todos los testigos Aparentan ser Arpía Y esta es tu madre Esta es la madre De ustedes Pero es una mala agradecida ¿De verdad? Ahora me asusta Que los buenos Son ustedes Ok ¡Silencio! ¿Usted cómo se llama? Ni se te ocurra hablar Mi nombre es Vanessa ¿Y tú quién eres? Yo soy la exnovia De... Tú eres la exnovia De Leo De Leo Vamos a hacer un corto receso Y a la vuelta Me da la declaración Regresamos enseguida Me di cuenta De que era un miserable Ambicioso Estás servida Porque te dejé Por eso Y he venido acá Porque yo tengo En mi poder Una grabación No se te ocurra Caso cerrado Caso cerrado Caso cerrado La madre Le dice Estoy enamorado De otra mujer Y se divorcia De ella No era que el hombre Tenía un matrimonio Andando Y tenía una segunda Escondida No Él lo revela Y le pide el divorcio A la esposa Se siente tan mal Después de 18 años De casado Con su esposa Que en el divorcio Él realmente Se deshace De todas sus propiedades Incluyendo un departamento Que tenía aquí En la ciudad de Miami Que se lo deja A sus hijos Esto es algo extraño Porque en los divorcios Esto no ocurre En la división De bienes Es con el cónyuge Los hijos No se ven incluidos En ninguna división De bienes Pero él lo hizo Quizá un poco Por el sentido De culpabilidad Se va a vivir Con ella A ese departamento Que le había Pasado a los hijos Con el conocimiento De ellos Se va a vivir Allí con ella Son felices Un año Pero al segundo año Él se empieza A sentir mal Y le descubren Que tiene una Hipertensión Malísima Y que el estrés Pues lo estaba Acabando Él intenta Durante esos tiempos Fueron ocho años Que vivieron En el departamento Acercarse a los hijos Ellos Pues no hacían contacto Aunque ellos dicen Que era ella Que no le permitía Pero aquí la credibilidad Está un poco Bueno Yo determino Que ella es más creíble En algún momento El padre dice Caramba La verdad Que me deshice De todo Y no tengo Nada Vivimos en este departamento Yo me siento bien Estoy feliz acá Él intenta Hablar con los hijos Para que estos Le devuelvan Ese departamento Y él Por lo menos Tener algo En qué recaer Estos le decían Que sí Papá Que voy a firmar Que voy a firmar Pero no firmaba Un día Ella llega a la casa Llama El nombre de su pareja Él no contesta Y cuando va a la habitación Se lo encuentra Muerto De un tiro Él se suicida Y deja una carta Diciendo Que es que no aguantaba El estrés La incertidumbre La mala relación Con los hijos Y lo que había pasado Y toda la enfermedad Que le estaba sufriendo Ok Ellos están aquí hoy Porque quieren desalojarla A ella del departamento Ella dice Este es mi hogar He vivido aquí Más de ocho años Era mi casa Pero tiene un problema Ellos tienen el título De ese departamento Ahora Mire que cosa Tan increíble La madre de ellos Ha venido aquí De testigo De la demandada Porque ella Superó Ella reconoce Que su esposo Su ex esposo La amó a ella Y ella Es la que estuvo Con él Durante todo el tiempo La enfermedad Con la hipertensión Y el tratamiento Etcétera Etcétera Y me dice Que sus hijos Son unos avariciosos Y ella se ofrece A hacer albacea De esta propiedad Para en el futuro Dejársela A Rosa Aquí está también Vanessa Que fue Ex pareja De Leo Ananida ¿Qué vienes a decirme? Bueno como le digo Soy la ex novia De Leo Estuvimos en una relación Por dos años Donde yo decidí terminar Porque aparte De que es muy poco hombre Me di cuenta De que era un miserable Vengativo Ambicioso Estás dormida Porque te dejé Por eso Y he venido acá Porque yo tengo En mi poder Una grabación No se te ocurra ¿De qué estás hablando? Que se lo he dado a producción Y quiero que usted la escuche Porque yo quiero Que se haga justicia Y que todo el mundo sepa El tipo de persona Que es No se te ocurra Vanessa No se te ocurra ¿Lo ves? Ya lo veo Y además amenaza Porque es una amenaza Doctora Está loca Otra loca Otra demente Escuchemos señor director Vane mi amor Pero que no contestas Y hablé con este viejo Para que se largue Ya vamos a vender Este departamento Y ya nos vamos a quedar Con todo el dinero ¿Qué pasó? Espérame Vane Vane Se mató Se mató este viejo Vane espérame Te marco ahorita Y hay otra grabación Hay una segunda grabación Tú estabas presente Durante el suicidio De tu padre Sí Doctora Yo estaba abajo Él era un viejo discrépito ya Él decidió matarse Decidió un tiro En cualquier momento Tenía 58 años Ellos causaron 58 años tenía Sí doctora Y era un viejo decrépito Imagínese usted Hay más audio Hay más audio Póngalo señor director Vane 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 Borra los mensajes Vane Borra los mensajes Está muerto el viejo Vane Borra todos los mensajes Por favor Está muerto el viejo Doctora Usted está Escuchando Yo sabía esto Doctora Porque ellos me lo contaron Pero yo quería Que delante de usted Se les cayera la careta Ay por favor Porque ellos fueron los culpados Por favor No fue tu culpa No fue tu culpa Aparte ya estaba viejo Doctor Maqué convento se iba a morir Y seguro que tuvieran una Discusión Y lo peor doctora Fue que él Escuchó Y no llamó A emergencia Pudo haber estado vivo Pero él no le dio Nada de ayudar ¿Qué hizo? Se largó El departamento Doctora Él no llamó La cabeza Él decidió ¡Cállate! Yo me enteré Que me estaba ahí Ese dios No llamó a la policía Para reportar el suicidio No llamó a nadie No llamó a nadie Él quería que se muriera Doctora Oye ¿Qué hiciste? Te largaste del departamento Doctora A mí la ley no me obliga A tener que reportar algo O un asesinato Lo que haya sucedido A mí no me obliga Imagínese doctora Era tu papá Era tu papá Era tu papá Era tu padre Pero tomó su decisión Él quiso suicidarse Doctora Él no se abandonó Estaba viejo Son unos demonios Ya estaba grande Ya le tocaba Ya le tocaba doctora Tú no crees que tú estás Muy sangandongo Para decir que tu padre Te abandonó Tú eres más cínico Rencoroso Es un demonio Pásame el doctor leal Qué bueno que vinieron A Caso Cerrado Y no a buscar justicia En las cortes Qué maravilla Después de todo Dios está presente Qué bien Es complicada la cosa ¿No? Porque ellos tienen El título de la propiedad Eso mismo estaba pensando Hay un recurso Extraordinario A nivel de lo que es Propiedad y sucesión Que es el fideicomiso jurídico Si se puede demostrar Que una persona Paga una propiedad Se pone a nombre De terceras personas La ley en la Florida Presume Que estas terceras personas Tienen el título Para el beneficio De la persona Quien paga la propiedad Ahora Ellos en su defensa Son testaferros Exactamente Y entonces La defensa que ellos Podrían postular Es que fue un regalo Por parte de la persona Quien paga la propiedad Pero si ellos no pueden Demostrar que fue regalo Pues la corte Tiene ese poder Extraordinario De revertir la propiedad A su dueño Original Que viniera siendo En este caso El difunto El difunto El intestado Pero no tenía Testamento Pero igual Y estaba divorciado De ella Eso es correcto Pero todavía Pudiera existir Un proceso De sucesión Y en un proceso De sucesión Para un intestado Igual la corte Puede nombrar Una albacea O Como vinieron A casa cerrado Correcto Reciben justicia Express ¿Verdad? Justicia Express No mezcle Los sentimientos Oye doctor Es que mira A las palabras Necias Oídos sordos Sí Porque es tan arrogante Tan ambicioso Eso me está Neces doctor Él no tenía El no tenía Obligación De llamar A la policía Definitivamente Cuando su padre Se suicida Definitivamente Tenían la obligación En el estatuto En la Florida Que requiere esto El estatuto Especifica Que hay que llamar Al forense Pero igual Hay una obligación De llamar Y este fue el caso Que vimos De la persona Que se estaba ahogando En el lago Que los muchachos Te estaban burlando Y los acusaron Bajo ese estatuto Pero en este caso También llama mucho La atención Lo de la grabación Y la petición De borrar la grabación Y aquí hay una muerte Y hay una persona Que está presente En el evento En la muerte Exactamente Y no estamos hablando De su padre doctor Y si hablamos De ser hijo Caramba Automáticamente Buscando su protección Y no la atención Del padre Doctor A lo que vamos Vinimos por el departamento No por la muerte De mi hijo Ya falleció Ya murió Ya está con nosotros Ese departamento Nos pertenece a nosotros Por ley Y ella se tiene que largar De ahí Inmediatamente Decisión del caso Sí Hay este remedio Que propone El doctor Leal Es un remedio Que yo pudiera Realmente No sé Aceptar Y aplicar En este caso Pero es que Es tan asquerosa El comportamiento De estos dos Es tan cruel Es tan calculador Manipulante En todo esto Sus acciones Han sido tan cobardes Y tan avariciosas Que perder Todo ese tiempo Apuntando a la señora De Albacéa Y todo esto Para al final Llegar a lo que queremos Doctora Que se quede ella Con el departamento Porque se lo merece Gracias doctora Pues es muy sencillo Usted se está poniendo De lado de ella Me niego la demanda A ellos Y yo he de firmar El documento Que le pase El nuevo título A ti Y ahora Tú eres la nueva dueña De este departamento Y te quedas Eso es imposible Doctora Llámame al oficio Llámame al detective Al mayor fuente Para que me detenga Este hombre Ahora mismo Eso es imposible Por la violencia En esta sala Me haces el favor Esto no es justo Esto no es justo Y por no haber llamado A la policía Cuando su padre Se suicidó Eso es imposible Dando el presente He dicho Caso cerrado Hasta luego Hacemos un receso Y regresamos con más El telanada me dice Ya no estás escogida Ya no me quiero casar contigo Tienes que irte de la casa En dos días Doctora En tres días Se me venció la visa Es un estafador La graduó Y me sentía bien ¿O qué? ¿Tú me entiendes? Oye, te ibas a casar con ella Yo estaba decidido con ella Si quiere estar conmigo Porque yo la decidí a ella Que coma carne Espérate Que coma carne La doctora Polo Está de regreso En la nueva temporada De Caso Cerrado Que llega más fuerte que nunca Esta temporada Tiene lo que ninguna otra